La victoria de la Infantilá por 3 a 0 contra Tres Cantos Un partido bastante raro, en el que los dos primeros sets jugamos muy relajadas con muy poquita intensidad y bastante desconcentradas teniendo muchos fallos en saque y en ataque y con pocas ganas de defender y bastantes puntos con incertidumbre de quien iba a cada balón Pero bueno, en el tercer set empezaron bastante fuertes, muy concentradas y jugando bastante bien Tuvimos muy buenas rachas de saque, lo que nos hizo llevarnos ese set con bastante diferencia y bueno, al final acabamos el partido con buenas sensaciones y dándonos cuenta de que hay que luchar hasta el final que no hay que relajarse en ningún momento y que hay que darlo todo desde el principio hasta el final Así que chicas, seguimos trabajando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!